Las asociaciones culturales taurinas de Castilla-La Mancha y Madrid, el Consorcio Nacional de Pueblos con Encierros por Vereda, la Asociación de Peñas Mateas de Cuenca, la Asociación Toro en Maromado de Yuncos, la Plataforma Nacional para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional y la Federación Taurina de Guadalajara han unido fuerzas para presentar un borrador con modificaciones al actual reglamento de festejos taurinos populares en Castilla-La Mancha. Modificaciones que tan solo tienen como objetivo mejorar la calidad y seguridad y viabilidad a largo plazo de estos eventos tan arraigados en nuestra cultura. El borrador presentado toma como base el actual reglamento vigente, sobre el cual se han incorporado las modificaciones necesarias para abordar los problemas que tienen los festejos, problemas con los que se encuentran los propios ayuntamientos y las asociaciones. Estas son las medidas principales que se proponen. Diferenciación de festejos por nivel de riesgo. Adaptación a diferentes capacidades. Se propone adaptar los festejos a las diferentes capacidades de los participantes, facilitando las condiciones necesarias para la inclusión de menores de edad en actividades adecuadas para su edad y garantizando así el fomento y la perpetuación de la tradición. Simplificación de los trámites para reducir costos innecesarios. Se plantea adaptar el reglamento para que los pequeños pueblos que forman parte de la llamada España vaciada puedan celebrar o recuperar sus festejos taurinos. Igualdad competitiva para profesionales, modificando los aspectos necesarios para que los profesionales de Castilla-La Mancha no enfrenten competencia desleal respecto a los de otras comunidades autónomas en cuestiones como el sacrificio de animales y el retorno de reses a las fincas ganaderas en situaciones especiales. Modernización de trámites e impulsará la adaptación tecnológica de los trámites necesarios para la obtención de permisos y licencias para la celebración de festejos taurinos populares, facilitando el proceso y reduciendo la burocracia una vez más. Se espera que este borrador sirva como base para un diálogo constructivo con las autoridades competentes y que juntos puedan asegurar el futuro de los festejos taurinos populares en Castilla-La Mancha.